damas y caballeros bienvenidos a alta definición episodio 31 y este episodio está dedicado a una película que a mí me encantó pero que los críticos del mundo están despedazando me refiero a la muy familiar muy educativa pero sobre todo muy tierna dumbo de tim burton dumbo nos cuenta la historia de hall ferrier quien sobrevive la primera guerra mundial y regresa a trabajar en un circo ahí es contratado para que él junto con sus dos hijos cuiden de dumbo un bebé elefante nacido con orejas gigantes debido a su deformidad el bebé elefante es cruelmente rechazado ridiculizado y por si esto fuera poco hasta separado de su madre pero sus cuidadores tienen un plan para volver a reunir al bebé con su mamá pues para ser muy honesto las películas de acción real de disney no me han gustado del todo y la razón de esto es que me están contando una historia que yo ya conozco y ya eliminado el factor sorpresa es muy difícil que logre transmitir esa magia que me cautivo años atrás por eso yo celebro cuando la película no es una adaptación calcada de la versión original sino la base para una historia renovada por eso mis adaptaciones favoritas han sido maleficent y alicia en el país de las maravillas curiosamente realizada por el mismo director de dumbo el fantástico tim burton sé perfectamente que muchos millones de personas no comparten mi idea de querer ver reinvenciones de los grandes clásicos pero para aquellos que piensan como yo déjenme decirles que dumbo es precisamente una reinterpretación de la historia ya contada hace 78 años que vale mucho la pena ver en la versión de 1941 dumbo no habla porque es un bebé pero su protector un ratón llamado timothy ese sí que habla junto con los demás animales del circo pero bueno mejor olvídense de todo esto porque en esta película los animales no habla pero eso no le resta a la película ni magia ni mucho menos fantasía otro de los cambios es la duración de la historia en 1941 con la segunda guerra mundial a cuestas no había dinero para hacer una película larga así que dumbo tuvo una duración de una hora la versión de tim burton dura casi dos horas por lo que tenemos más tiempo para disfrutar del adorable elefantito orejón pero también para sufrir con su lucha por reunirse con su madre además de los hermanos milly y joe farrier y de su papá holt hay otros tres personajes nuevos tenemos a max medici el dueño del discurso que en la película de 1941 es un hombre desalmado pero acá es interpretado por el gruñón más adorable del mundo danny debito quien la verdad se roba la película cada vez que está en escena otra roba escenas es la acróbata colette marchand ella sobresale por sus excentricidades su belleza y sus looks y por otra cosita más que no voy a revelar porque ya saben que a mí no me gustan los spoilers también tenemos al extravagante señor vanderveer interpretado por michael keaton pero de él hablaré con detalle más adelante el ambiente circense encaja excelentemente bien con la estética del aclamado director tim burton todo lo que tiene que ver con el circo todo el vestuario y los peinados de los personajes todo el arte de la producción que recrea la opulencia art deco de los años 1930s todo esto es exquisito y burton logra crear una atmósfera que va de lo íntimo y lo desolador a lo extravagante y lo tenebroso en fin esta es una de las cartas fuertes del director y de la película y yo espero que le caigan premios por acá la discapacidad y vulnerabilidad de dumbo también encaja en los temas típicos de tim burton y la verdad que el director nos entrega un personaje entrañable cada vez que el animalito está en pantalla se nos apachurra el corazón y no sólo por las penurias que el pobre bebé elefante debe superar pero el animalito está tan bien hecho que sólo basta que le veas los ojitos para que te dé ternurita aunque obviamente cada que el animalito vuela con la pluma en la trompita es cuando la película alcanza sus mejores momentos y hablando de elefantes voladores no se puede negar que el clímax de estas escenas se logra gracias a la maravillosa música del compositor de cabecera de tim burton estoy hablando del maravilloso músico danny elfman quien entrega una banda sonora que hace homenaje a la música de la película de 1941 y hablando de tributos musicales la película incluye el gran tema nominado al oscar baby mine o hijo del corazón y lo hace con dos versiones diferentes una que aparece directamente durante la escena de la separación de dumbo con su mamá y mi versión preferida que aparece en los créditos finales interpretada por la banda de rock alternativo arcade fire a mí me encanta esta versión porque es cantada por el matrimonio entre vim butler y regine chasen pero además participan el hijo de ambos tocando el triángulo la madre de vim butler tocando el arpa su hermano tocando el teramín un aparato rarísimo que me fascina y las guitarras que usaron al grabar este tema son aquellas usadas por su abuelo ya fallecido quien también fue músico y a mí en lo personal se me hace adorable que un proyecto pueda reunir cuatro generaciones de una familia el tema comienza como un homenaje al típico sonido burton elfman especialmente por los coros angelicales y de ahí salta a una canción de cuna balada rock and roll que me vuelve loco el vídeo es sencillito abre con una plumita volando de ahí podemos ver a dumbo en toda su ternura y cierra con la imagen de un tren y saben por qué un tren porque el cantante vim butler solía jugar al trenes hito con su abuelito así o más tierno acá les dejo una liga al vídeo de la versión del cal fire y también les dejo una de la versión en español que no se parecen nada pero también es interesante escuchar sobre todo para entender la letra y bueno como mi vientre maduro no ha dado frutos no me queda más que cantarle al gato y hijo del corazón deja ya de llorar junto a ti yo voy a estar y nunca más te han de hacer mal otra cosa que me gustó de la película son los que tim burton tiene para hacer una crítica al mismísimo walt disney y su compañía haciendo la analogía de esta gran empresa millonaria que absorbe a las pequeñas empresas y las desaparece luego de sacarles provecho algo que cobra mucho sentido en momentos actuales cuando la modernidad de los nuevos medios está mermando las ganancias y sólo las grandes empresas como la disney que está comprando todo pueden darse el lujo de seguir produciendo películas a gran escala tim burton nos ofrece esta crítica pero por desgracia le falta tiempo para desarrollar más al personaje de van de ver o esta historia y esto se convierte en el único gran error de dumbo cuál hubiera sido la solución una película más larga o menos personajes pero bueno lo hecho hecho está por lo demás burton sale airoso homenajeando la versión de 1941 reinventando la escena de las cigüeñas la de los payasos bomberos y la de los elefantes rosas pero sobre todo burton triunfa una vez más contándonos que no importa cuán pequeño vulnerable diferente o raro seas la integridad vale mucho más que el dinero siempre se puede ser un héroe aunque te falte un brazo y la pureza de la inocencia puede vencer muchos obstáculos yo no sé si es porque he tenido la fortuna de gozar del amor de varias madres o porque soy amante de los animales pero honestamente me la pasé llorando en varias partes de la película aunque muchos digan que es aburrida o que no emociona y no me vengan a decir que estoy menopáusico perdido porque yo no fui el único llorando en el cine y dudo mucho que estuviéramos siendo testigos del primer caso de menopausia colectiva la película es conmovedora punto por la reinvención de la historia por no tener animales hablando por extender la película original por introducir nuevos personajes por su estética y arte visual por la efectiva animación de dumbo por su música y por su mensaje a favor de la diversidad y el respeto a los animales yo le doy a dumbo siete palomitas pero ojo no son palomitas cualquiera le doy siete palomitas acarameladas y el que me diga que no le gustó pues que me lo digan a mi cara y los agarramos a trancasos y ten cuidado que esta noche tengo ganas de bailar con el diablo a la luz de la luna y por cierto comparte el vídeo pasillo Gracias por ver el video.